Estamos listos para la sección Versus, gracias a Digicel. En esta ocasión vamos a hablar sobre la selección y quiénes podrían llegar, si es que hay posibilidades y hay opciones para poder llegar a reforzar la delantera. Tengo a mi izquierda a Nelson y a mi derecha a nuestro querido Pájaro, para que debatan y defiendan su punto de vista. Ahora sí, comenzamos con este Versus y la primera pregunta sería quiénes son aquellos jugadores que actualmente no están convocados por Hugo Pérez, que deberían ser tomados en cuenta para reforzar la delantera de nuestra selección de cara a la octagonal. Pájaro, dame dos nombres de delanteros que podrían llegar. Bueno, te puedo mencionar Eric Rivera y ¿cómo se llama? Irving Herrera. Y podemos meter allí a Fito. ¿Crees tú que Fito podría ser una buena opción? Es que si no encuentras a nadie, entonces tienes que llamarlo. ¿Y por qué vamos a llamar a alguien que ha estado en actos de indisciplina? No, por eso te digo. Lo que pasa es que, mira, ahí abrimos otro tema. Tenemos mente, tenemos memoria corta. Si estábamos señalando indisciplina, que los amaños y que nos dolió, él estuvo implicado, salpicado, ¿por qué lo vamos a seguir llamando? Yo en parte estoy de acuerdo contigo, que por los amaños no llamaron. Yo no estoy de acuerdo. Las exigencias, si le van a empezar a exigir al técnico, entonces ¿en qué quedamos? No, porque al final también hemos visto la línea de Hugo Pérez. No llamó a Benji, sigue siendo el mejor portero Benji Villalobos. Y no lo llamó, porque también estuvo implicado en eso. Es decir, hay que limpiar y olvidar eso. Entonces, que limpie, pero entonces los otros dos nombres que te di, que démoslo. Y mencionaste a Irving, ¿por qué crees tú que podrían ser considerados para reforzar? Y sobre todo, la necesidad de gol que tenemos. Es que eso es lo que tenemos que ver. Y enfrentándonos a otros rivales de mayor peso con oficio, tenemos que tener una opción. En ese sentido, yo sí concuerdo con Irving Herrera, porque es muy completo. Sabe moverse muy bien, sabe jugar de espaldas, es rápido, es técnico con la pelota, es corpulento, correcto, se mueve bien. Pero yo fíjate que sí le quiero agregar, y voy a volver con el tema a Brian Hill, porque no tenemos un delantero como Brian Hill. Hay que buscar, hay que buscar convencerlo. ¿Cuáles son esas cualidades? Pero el problema es que el padre no quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que... La pregunta es... Por eso, entonces... También no pongamos a estos muchachos como una solución. Yo creo que hay que verlos, hay que verlos, hay que verlos a los dos que decís, para mí es magnífico que hay que verlos. En estos partidos de fogueos no se tienen que ver. Pero para mí de los dos, yo creo que si Irving Herrera tiene la capacidad, y lo vimos en el torneo anterior, lo hizo muy bien en el torneo anterior. Mira, pero yo también, yo quiero, estamos sacrificando mucho a Bonilla, son sequías de goles que tienen los... Y Bonilla ha metido goles con la selección. Es raro que compartamos, en ese sentido yo sí lo comparto, pero no puede ser titular tampoco. No, por eso, no... No te demostró absolutamente nada. No, no, que sea titular... Ya, les abro el debate entonces, ¿quién debería ser titular? Si Rugamas o Nelson Bonilla. Ese es otro problema también. Ahí entramos en un problema. Entra de titular y no pasa nada. Entonces... Ahora, en San Cristóbal hizo el gol. Sí. Fue uno de los mejores Rugamas también, siendo titular. Ayer yo creo que toda la selección se contagia. Ah, bueno, pero es un problema que está ahí. Y si no hacemos goles, tenemos que buscar un gol. ¿Qué le aportan a esa Bonilla a la selección, pájaro? Si no es gol, como tú bien decís, hay veces que entran en una mala racha, pero ¿qué le aportan a esa Bonilla? Tiene experiencia, tiene experiencia, es un jugador que en cualquier momento te puede hacer un gol. No es dotado de virtudes y hay mucha gente que no le gusta, pero el problema de nuestro país es que no tenemos... ¿Qué es Rugamas? ¿Cuáles son las cualidades de Rugamas? Lo que pasa es que Rugamas te da lo tangible el gol. Te da lo tangible. Ha marcado, es el máximo anotador de la eliminatoria de CONCACAF, por encima de las demás selecciones. Te da el gol. Pero es que yo creo que al final es un debate interminable, porque el otro tácticamente te funciona más allá de que no te hace los goles. El problema es que necesitamos goles. No es un centro delantero que te llene completamente. Correcto. Entonces, en esa posición tienes que tener un hombre ahí que sea garantía y que sea constante, que te haga goles. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, este es un debate que seguramente en casa también lo están discutiendo. Comenten en nuestras redes sociales quién debería ser ese delantero que podría ser considerado por Hugo Pérez. Hasta aquí el debate. Gracias a Digicel. Muy bien. Nelson. ¿Pájaro? Estamos. Hasta aquí llegamos, seguimos con más. Acumula gigas y minutos al recargar tu paquete Chivo de 350. Digicel LTE 4.5G presentó Versus.